Hola, los saluda Carlos Granadillo, el profesor. Gracias por acompañarme nuevamente en este proyecto de liderazgo y emprendimiento que busca a través del cine encontrar algunos elementos para apropiarnos de estos temas. Para el día de hoy trabajaremos la segunda parte de la película La La Land, donde como vimos en el video anterior, encontramos aspectos muy importantes que tienen que ver con el liderazgo y la motivación. La película es muy colorida y con mucha información visual y casi que uno podría decir que pudiera ser muda. Sin embargo, el contenido, la música, es un elemento importante en este film y la verdad nos da demasiada información que apunta precisamente a lo que queremos en este proyecto. Vamos a analizar entonces algunas de las canciones, algunas de las letras que vemos en la cinta, la cual de manera muy sutil nos da una información valiosa para lo que queremos desarrollar en esto que es el liderazgo. La primera canción que vamos a analizar es precisamente la primera que sale en la cinta y se llama Another Day of the Sun o Otro Día del Sol. Esta canción ocurre cuando hay un trancón en la entrada precisamente al distrito de Hollywood y hay unos carros que no pueden avanzar y hay cientos de personas y en cada carro hay una persona con un sueño, hay cantantes, hay bailarines, hay músicos. En cada vehículo hay una persona con un sueño que cumplir en Hollywood. Sin embargo, se encuentran precisamente en este trancón. La letra de la canción habla de una persona que se encuentra en un pueblo y ve cine todos los domingos y sueña cómo pudiera ser esa persona que protagoniza esa película. Y un día toma la decisión si en un centavo en su bolsillo y viaja a Hollywood a tratar de cumplir su sueño. Y cómo hace esfuerzos cada día, esfuerzos cada día por lograr ese sueño. Sin embargo, la vida le coloca obstáculos, pero cada día se levanta con el sueño, con la esperanza de lograr ese sueño, alcanzar esa meta. La letra literalmente en uno de sus espacios dice Una vez que están decepcionados y llegan mañana, es otro día de sol, es otro día que comienza. Y el mensaje es ese. El mensaje es que cada nuevo día trae una nueva oportunidad para nosotros cumplir nuestros sueños. La segunda canción de la cual podemos tener una información valiosa es Someone in the Crowd o Alguien en la Multitud. Esta canción sale en la parte de la película donde Mia se encuentra en su cuarto decepcionada por haber participado en una de las tantas audiciones en las cuales participó sin ningún resultado importante. Y llegan las amigas a invitarlas a salir, a lograr, digamoslo así, divertirse. Y ella la verdad se encuentra bastante aburrida como para salir. Y estas le dicen, literalmente, le dicen Aquí encerrada no haces nada. Allá afuera es donde están las oportunidades, donde están las personas que posiblemente pudieran realizar algo contigo. Entonces, la letra de la canción en una de sus estrofas dice Alguien en la multitud podría ser el que necesitas conocer, el que finalmente te levantará del suelo. Alguien en la multitud podría llevarte a donde quieres ir. Si eres ese alguien listo para dejarte encontrar, haz lo que debas hacer hasta que te descubran y te hagan hacer más. Entonces, fíjense ustedes el mensaje literal que hay en esa estrofa donde nos dice que precisamente uno encerrado, uno, digamoslo así, quieto, pues efectivamente no va a lograr sus sueños, no va a lograr alcanzar sus metas. Que uno tiene que salir a buscarla. Pero hay un tema, una letra bien importante que es si eres listo para dejarte encontrar. Eso debemos entenderlo como las oportunidades pueden darse, pero nosotros debemos estar preparados para aprovechar esas oportunidades. ¡Gracias! 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 La tercera canción para resaltar es City of Stars o Ciudad de Estrellas. Esta canción aparece en dos momentos de la cinta y cada momento tiene su mensaje. ¿Cuántas veces a nosotros nos están pasando cosas buenas en nuestra vida? Y a veces dudamos, a veces decimos ¿Será que todo esto es tan bueno, todo esto es tan maravilloso? Inclusive a veces hasta saboteamos esos grandes momentos que tenemos en nuestra vida preguntándonos si realmente es real o realmente es un sueño lo que está ocurriendo. La segunda parte donde aparece la canción ocurre en un momento decisivo de la película. Para mí cuando renuncia de su trabajo fijo en una cafetería para lanzarse a su sueño de crear un monólogo, una obra de teatro en la cual ella es protagonista. Y para Sebastián ocurre al revés, cuando él deja de ser independiente y acepta un trabajo que le va a dar una estabilidad, le va a dar un ingreso fijo, pero lo aleja de su sueño de alcanzar o de tener un club de jazz. Ahí literalmente la canción dice una mirada a los ojos de alguien para iluminar el cielo, para abrir el mundo y hacerlo tambalear, una voz que diga estaré ahí y estará bien. Básicamente lo que nos dice la canción en ese momento es, ellos tienen muchas dudas, tienen muchos sentimientos encontrados, pero el hecho de tenerse el uno al otro, si las cosas salen mal, eso es lo que los hace a los dos tomar las decisiones para seguir adelante. La cuarta canción que queremos resaltar de esta cinta es Star Fire o Comenzar un Fuego. Esta canción es de las pocas, creo que solamente son tres canciones que salen en la cinta que no son jazz y es una de mis favoritas, pero no porque no sea de jazz, sino porque valoro en el director que a pesar de que él está haciendo un homenaje al jazz, al jazz puro, y esta canción no ser una canción de jazz, sino que es más bien una balada rock, es una tremenda canción, es decir, el director está respetando los otros géneros de música y eso realmente hay que resaltarlo. Y la segunda razón por la cual resalto esta canción es porque hace una metáfora entre lo que le está ocurriendo a Sebastián y la letra propia de la canción. Miren cómo dice una de sus estrofas, no sé por qué sigo moviendo mi cuerpo, no sé si esto está mal o si es correcto, no sé si es el ritmo, pero algo me absorbió, pero solo sé que esta noche me siento muy bien. Hagamos el símil con la cinta. Esta canción aparece justo en el momento en que Sebastián le está yendo muy bien en su nuevo trabajo donde hace parte de una banda que es de alguna manera alcanzado un éxito y tiene unos ingresos fijos, pero él se siente confundido porque a pesar de lograr esos ingresos que le dan cierta estabilidad, él se está alejando de su sueño, se está alejando de su sueño de lograr tener un club propio. Entonces el mensaje es un poco de eso, cuántas veces nosotros, inclusive podríamos estar haciendo hasta actividades o hasta trabajos muy buenos, muy sanos, pero que realmente nos están alejando de lo que nosotros queremos alcanzar en nuestro objetivo, en nuestra vida. La quinta canción es The Fool Will Dream, o Los Tontos que Sueñan. Esta canción parte en dos la cinta. Ocurre cuando Mía se presenta a la audición que finalmente la lleva a la película, que la lleva a la fama. Inclusive es poesía hecha canción y yo atrevidamente le pondría poesía a los emprendedores. Me atrevo a hacerlo precisamente porque tiene una estrofa, o tiene varias estrofas, pero hay una que me gusta mucho y dice Un poco de locura es la clave para darnos nuevos colores que ver. ¿Quién sabe dónde nos llevará? Y es por eso que nos necesitan. Entonces que salgan los rebeldes, las ondas de Guijaros, los pintores y los poetas y las obras. Y brindo por los tontos, por esos que sueñan, por locos que parezcan, brindo por los corazones que se rompen y brindo por los líos que causamos. Bueno, si analizamos esta letra, lo que nos está diciendo es que el mundo es de soñadores. Todo lo que nos rodea, todos los aparatos, toda la infraestructura, fue en algún momento un sueño de alguien y que seguramente se enfrentó a muchas adversidades para lograr que eso se hiciera realidad. Pero además de eso, también nuestro mundo sería aburrido si no existiera la parte cultural, si no existiera la música, si no existiera la poesía, si no existiera la literatura, todo eso le da color a nuestra vida. Y eso es lo que dice esta estrofa, que vivan los tontos, que vivan aquellas personas que se sueñan con cosas mejores. Y los trata de tontos porque muchos de los soñadores son vistos así en su momento, como personas que están perdiendo el tiempo, como personas que no van a llegar a ningún lado y son las personas que finalmente cambian nuestra vida y nuestro rumbo. Con esto terminamos la segunda parte del video que trabajamos con la película La La Land. Darles las gracias por todo el apoyo que le han dado a este proyecto, por todos los comentarios que nos han realizado y que han servido para que cada video nos salga mejor que el otro. Así que los invitamos a que por favor continúen haciéndonos ese tipo de aportes. Suscríbete a nuestro canal, dale like si te gusta y por favor compártelo con aquellos amigos que tú consideres que esta información puede ser valiosa. Así que nos vemos en el próximo video.